Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, mi nombre es Michela y el video de hoy va a ser otro video más de compras de ropa porque me fui de compras para variar otra vez, si ustedes me siguen por redes sociales probablemente saben que me fui de viaje me fui a Dallas con mi mamá, estuve por allí porque era el concierto de Maluma, ustedes saben que Maluma me encanta así que tenía que ir, llevé a mi mamá y la pasamos súper pero súper bien así que aprovechando que estamos de vacaciones, nos fuimos de compras, fuimos a la tienda SA, fuimos a H&M y también fuimos a JJ Maxx y a esta tienda DSW donde compré unos zapatos que les voy a mostrar y si todavía no están suscritos, pues ¿qué están esperando? simplemente vayan a la parte de abajo y denle click donde dice suscríbete de esta manera no te vas a perder los próximos videos y tampoco los próximos sorteos que les cuento les cuento que hay un sorteo que está por venir, estoy revisando, bueno estoy comprando las cositas así de a pocos para poder juntar un montón de cosas y poder sortearlos, así que estén súper pero súper atentos y ya, vamos a empezar con el haul, les voy a mostrar primero lo que tengo puesta el día de hoy y no sé por qué estoy haciendo esto, pero tengo este polito de aquí, este en realidad lo acabo de comprar ayer, anoche con mi mamá, fuimos a la tienda DJ Maxx y encontré este polo que solamente me costó adivinen, me costó 6 dólares con 99 centavos, bueno le costó a mi mamá porque ya lo compró pero miren lo bonito que está, es un polo de algodón, bastante delgadito, es ese tipo de polos que se sienten súper pero súper suavecitos y además eso es así como que medio elástico así se dice, o sea se estira bastante y lo acabo de comprar así que si quieren ir a buscarlo probablemente lo van a encontrar si van a DJ Maxx, otra cosa más que compré antes de irme a Dallas esto fue antes de irme de viaje, fueron unos zapatos, fui a la tienda DSW y compré esos zapatos que están en el suelo, así que espérenme un segundito, uy me duelen las piernas, uy me duelen las piernas he ido al gimnasio chicas y mis piernas me están doliendo, pero no importa, esos son los zapatos miren lo precioso que están, no me digan que no están preciosos, me encantan, son ese tipo de zapatos tipo mules, y como ven son de color blanco, el color blanco en zapatos está súper súper de moda me encanta y que no es súper alto, ¿cuántas veces voy a decir súper? disculpen me gusta que el taco no es tan alto y además de eso tiene este pequeño detalle aquí de color rojo que también me parece excelente, la suela es de esta manera y es de la marca Calvin Klein, pero lo compré en la tienda DSW donde venden todo un poquito más barato así que no me costó tanto que digamos, yo creo que puedes utilizar un look bastante sencillo y si te pones estos zapatos es como que el look se hace un poquito más elegante, diría yo eso es todo lo que compré antes de irme o después que vine de Dallas ahora lo que compré en Dallas fue primero en H&M, esta casaca de aquí que ustedes también ya me han visto puesta porque publiqué una foto en Instagram, así que si no me sigues por allí pues anda a seguirme en Instagram donde siempre publico fotos y siempre les muestro la ropa que compro, así que bueno es esta casaca de aquí que está preciosa, miren lo bonita que es, tiene el color azul, el color blanco y el color rojo parece la bandera americana, pero me pareció súper pero súper bonito, lo compré en la talla small y además eso no me costó mucho, si no me equivoco, ya no tengo la etiqueta pero soy segura que me costó alrededor de 24 o 25 dólares, no más y otra cosa más que compré en H&M van a ser estas chompitas aquí compré dos del mismo modelo pero diferentes colores porque me gustaron y además estaban súper cómodos el primero es este de aquí, como ven, es ese tipo de chompa que parece tejido o sea no es nada grueso, al contrario es bastante transparente, no sé si pueden ver así que para el verano o para este cambio de estación que estamos así como que con frío, calor yo creo que va a estar perfecto, lo compré en la talla small y ese de aquí solo costó 13 dólares y es cortito pero no tan cortito, es suelto y yo creo que con unos jeans se va a ver súper pero súper bien y además eso lo compré en el color rojo como ven aquí simplemente porque me gustó bastante y además eso estaba súper barato así que ¿por qué no? y de paso estoy tomándome aquí un vinito así que salud chicas acabo de almorzar con mi mamá y estábamos tomando este vino así que probablemente esto me va a durar todo el día pero vayamos a lo siguiente, otra cosa más que compré en H&M fueron unos politos he comprado polos básicos que puedo utilizar con diferentes looks digamos el primero va a ser este de aquí de color verde es un estilo bastante pegadito pero no apretado si tiene sentido lo que estoy diciendo lo compré en la talla small y podías comprar 2 por 10 como ves aquí o sea costaron 5 dólares cada uno así que compré varios colores compré este color verde olivo porque ustedes saben que me encanta ese color compré el color blanco no, ¿dónde está el otro color que compré? también lo compré en el color negro bastante básico otra vez pero es un negro o es un polo como les digo de buena calidad así que eso de aquí lo puedo combinar con un montón de looks y hablando de básico pero cambiando de tienda esta vez vamos a ir a Saga en Saga lo primero que compré fue este polito de aquí es un polo bastante básico, suelto, larguito y es a rayas tiene ese tipo de o esta combinación de colores que me encanta porque otra vez tiene esa como que esa vibra a los años 90 o más que todo 70 no sé, bueno, no sé, en verdad no sé qué año es pero definitivamente es así una moda súper retro así que quise comprarlo y me costó bastante barato me costó 17, bueno 18 dólares 17.90 y también compré un polo, bueno, dos polos básicos otra vez básico compré este de aquí de color negro ese me costó 18 dólares también en la talla small como ven acá y además de eso lo compré en color blanco pero el blanco está sucio y lo están lavando ahorita así que no los puedo mostrar y otra cosa más que compré y eso es como que mi preferido de lo que he comprado aquí en Saga es este top de aquí también a rayas pero estos son rayas verticales chicas, ese top está precioso me encanta de que no tienen mangas y a mí me gusta mostrar mucho los hombros especialmente porque hago bastante ejercicio, chicas y hago bastante ejercicio en los hombros así que me gusta mostrarlos es un poquito corto pero no es tan corto definitivamente me cubre la barriga y yo creo que lo puedo utilizar con shorts lo puedo utilizar con pantalón, con jeans yo creo que está súper pero súper bonito y por último, lo último que compré fue estos jeans de aquí estos jeans los compré también en Saga ustedes ya me lo vieron puesto cuando me estaba yendo al concierto así que les voy a dejar por aquí la foto para que lo vean y lo compré en la talla 6 o sea USA 6 este es el Saga Basic Denim me costó, si no me equivoco, como 50 dólares algo así y me gusta porque no es totalmente pegado es un poquito suelto ustedes saben que está de moda este tipo de pantalón suelto así, creo que les dicen los Moms Jeans o una cosa así pero estos de acá son sueltos pero no son tan 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 sueltos además de eso lo que me gusta es la parte de abajo como ven está roto y además de eso me deja mostrar un poquito de pierna que hace que mis piernas se vean más largas así que todo lo que compré en Saga, chicas en realidad quería comprar un poquito más pero la economía no está muy buena, chicas así que simplemente compré esto pero me he probado un montón de ropa así que cuando tenga dinero otra vez voy a empezar a ordenar más cosas más pantalones y de repente unos conjuntos más que he visto por ahí un presentimiento de que me estoy olvidando de algo así que si es que me olvido de mostrarles algo no se preocupen, chicas se los voy a mostrar en el próximo video que estoy segura que va a haber otro próximo video de compras muy pero muy pronto así que no se olviden de regalarme un like si es que les gustó este video espero que tengan un excelente día una bonita noche donde quiera que estén los quiero mucho, mucho, mucho y espero verlos en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!